Rufito Páez, grabó dos discos de Córdoba Capital, ¡bienvenida a Coqui Ramirez! Hola querida, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Tucumano, cordobesa, hemos invadido. Sí, sí, claro que sí, hay una invasión de la provincia, lo cual nos pone a nosotros muy contentos, ¿o no? Sí, por supuesto. Aguante Córdoba Capital. Qué lindo. ¿Tú estás a sentarte por ahí? Qué placer, bueno. ¿Cómo les va? 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 ¿Qué diosa esta chica? Siempre me trae esto. No, por favor. Un placer, un placer. Y se tiran flores y también nos gusta eso. Tomada, sos muy diosa, vos sos más diosa. No, pero mirá tus gambas, lo que son. Le decía Roche en el backstage. ¿Qué es lo que crees que tiene la gamba? No, agarra Roche y dice, escuchame querida, ¿por qué entrenás vos? Porque se ponen las gambas que te son igual. Yo no puedo creer, estás contorneada, me da un poco de envidia, me voy, chao. Hacés mucho deporte, ¿no, Coqui, vos? Hago mucho desde chiquita. Desde chica. El juego al voley, sí. Bien. Porque mi mamá fue selección argentina de voley. ¿De qué jugaba? ¿Te acordás? Jugaba de punta. Bien. Sí, de punta. Y ya nacimos con la pelota de voley, ¿no? Claro. El punta es el que remata, con lo cual... Claro. O sea, una fajada de la mamá de Coqui era peligrosísima. Tremendo. El día de hoy juega, le mando un beso. ¿Cómo se llama? Ana. Le mandamos un beso grande a Ana, entonces, que nos está mirando porque se queda despierta hasta tarde, lo cual nos pone muy contentos. Sí, yo creo que sí. Cuidando a su nieto. Sí. Escuchamos, ¿algún otro deporte que hayas hecho de chica? Yo hacía esgrima, por ejemplo, pasé por todo, no duré muy mucho, así hice esgrima. No, soy buena en el ping pong. ¿Posta? Sí, buena. ¿Buena, buena? Me encanta, buena. Pero no como, viste, que los chinos, los japoneses, pero en el tema volei, a veces entrábamos en calor jugando al básquet o al fútbol. En el fútbol soy imparable, goleadora. No, no, tremendo. No tenemos una pelota ahí, sí, yo decía que sí. No, no, jueguito no. Yo viene y la embosco como sea. Bien. Bueno, hoy en declaraciones de Coqui, la embosco como sea. Sí, sí, muy parecido a lo que le pasa a Tommy. Los sábados, los viernes, y cualquier día de la semana, también la embosco como sea. ¿Por qué? ¿Cómo le explico? No se puede explicar nada, todo el mundo entendió, entendió todo el mundo lo que quiso, lo cual también es divertido. Es viernes, bueno. Hablemos de volei, es viernes, hablemos de deportes. La clave para ser un buen deportista es que si perdés, no te calientes y no te deprimas, excepto que te pasen estas cosas. Así arrancamos. Este Uplay de viernes, con un poco de deportes, con Coqui acá en el piso, y con esto que es tenis, un mal perdedor. Ah, no, este ganó, mirá. Bien, festeja. Este sería un mal ganador. Ahí voy, amigo. Tomala. Ahí tenés. ¿Qué le hace? No sabemos, se calentó. Esto es club atlético de presión. Ah, mi vida. Está bien agarrado esto, sí, está bien agarrado. Qué bastante bien. Está estampado contra él. Bien el outfit, ¿no? Sí, noventoso. Noventoso. Blanquito, con el ojo en todos lados. Mirá. Mirá este. Por lo menos. No. Ay, me ha visto la cadera. Complicado de cadera, pero la cabeza zafó. Mirá, la cadera. La cadera, dice que hay. Con lo que pesa la pelota de abajo, que vos sabés de esto, Coqui. Yo jugá al gole con lentes. O sea, me metí en pelotazos en la cara. Una capicazes. Qué dolor. Mirá este. No lo veo muy meolans, pero le amo un derroche. Este duro fue igual. Pobre. No era mío, estaba ahí. Son malos. No. Ahí estoy yo haciendo un jueguito. No sé por qué se enoja, si le salió bien. Mirá, hice cagada. Listo. Mejor. Vaya controla en la ira. Ahí está. Listo de la Club Atlético de Depresión. Tomás, necesito preguntarte porque me preocupa mucho tu salud. ¿Qué cosas te deprimen? Me deprime mucho el domingo. Y te digo más, tuco. El sábado yo me empiezo a deprimir. Porque falta un día para el domingo, entonces yo me entro. Ay, Dios. Y hoy qué viernes, ¿qué onda? No, peor. Porque tengo depresión y ansiedad. Las dos cosas juntas. Falta un día para que llegue el sábado. El sábado falta un día para que llegue el domingo. Llega el domingo, me deprimo. Ah, está malo. Sí, sí, no. No estás contento nunca. Sí, tú una sola vez en la semana. Y que sea un tipo que presente resultados. Porque si me ves a mí y decís, Ja, no va, no me lo pasé. Yo busco algún otro. Está bien, por si acaso. Fíjate, por favor, también algo. Estoy un poco acelerado. Algo para... Sí, sí, sí. Fue algo ahí que le pase un té de tiro. ¿Tenemos un té de tiro o no? Es mucho mate, Tomás, me parece, en la pasada de John. Puede ser, sí. Rochi, tiene una pregunta para Coqui. Sí, yo te quiero preguntar porque según tus declaraciones, vos dijiste que sos una mujer libre, divertida, pero un poquito ciclotímica. Sí. ¿Qué tanto ciclotímica? Bastante. Yo de repente te canto en el show feliz y llego a mi casa y como que me desahogo llorando. No, no. Esa noche o al otro día. Al otro día con un delay tremendo. O tuve un día maravilloso. ¿Qué le pasa a Coqui? No, pasa que tocó hace una semana, entonces estaba deprimida. Soy muy emocional. Como que de repente estuve un día maravilloso y a la noche lloro y no sé por qué lloro. Pará, y no te pasa al revés, como que estás con un día medio bajón y terminas llegando a tu casa y te caga risa. Porque escuché un tema, algo, y de repente pum, para arriba. Sí, sí, sí. La buena es que se te pasa rápido. Se me pasa rápido. Sí, se me pasa rápido todo. Es como que voy del blanco al negro en un segundo. Bueno, escuchame una cosa. Sos muy familiar. Eso está buenísimo. Tenés unas hermanas mellizas. Sí. ¿Cómo se llaman? La Fer y la Gaby. La Fer y la Gaby. En este caso, hablemos de la infancia. ¿Dónde vivían? ¿Cómo era? La infancia más hermosa del mundo tuve. Jugábamos a la pelota, a la compu. Sí. Andábamos a patines. Todavía tengo marcas de chicas. En patines armábamos carritos. Jugábamos entre cajones de gaseosa. De ahí mi nombre. Co. No. De verdad. De Cocucha. ¿Cómo leías que viniera auspiciada? Conca. Ay, ay. Ferné con coqui. Ferné con coqui es muy bueno. Y mi papá tenía una fiambrería, tenía un tocadiscos, ponía música. Una infancia, pero, a ver, no nos sobraba, pero mis padres se encargaban de que no nos falte nada. Inventábamos todo con papel, cartón. Y de que se diviertan un montón, evidentemente. ¿No? Se divertían mucho. Nos divertíamos muchísimo. Y ahora, al tener hermanas mellizas, capaz que, digo, por ahí se complotaban un toque, ¿no? ¿Eran menores o no? No, no, yo me llevo mejor, creo, que con una de ellas, que entre ellas dos. Ah, ¿sí? Sí. Había bardito, digamos. Había una que era más brava. ¿Sabés qué? Nosotros, en este programa, tenemos un montón de regalos. No, mentira, la verdad que no tenemos nada. Sí tenemos un montón de videos. Queremos que agarres un pendrive, si es que trajiste, porque tampoco tenemos pendrive, y le llevas a tus hermanas este video. Mirá estos dos. Ay, mi vida. Vestiditos iguales, ¿por qué? Vestiditos iguales. Y eso funciona siempre. Esto es, niños incorrectos, mellizos, en este caso. Miren todos, se metieron ahí. Me muero. No tengo idea. Mirá esta, la estática. Muy buena la peluca de estos dos. Ay, mi vida. Ay, no, no, no. Todo sincroniza. Mirá la carita de rojo, mirá eso. Esto es locura y descontrol total. Bueno, por lo menos los controlás, los metés ahí, los controlás. ¿Rajamos, Ernesto? ¿Rajamos? Sí. Pero tiene que ser un laburo en equipo. No. Vamos. Bien, ahí. No, me muero. Acá se pudre, mirá. Tomá. Uy, no. Mirá, ni me voy a parar, ¿sabés qué? Tomá. ¿Qué hizo? Me hizo la de la cancha. Lo escupió. Lo escupió. ¿Hay que más? No. No. No, 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 no. No, no, no. Esto es mío y dice, I am false. No. No tiene que ser un laburo en el mundo y ninguno habla. No sé por qué, como que se comunican guturalmente. No, no, no. O sea, todo lo golpe. Ahí está, raro, ¿no? No está muy bien. Primero, niño, señor. Todo lo golpe. Sí, sí, sí. Escuchame lo que os da. Tengo consejos para ustedes tres. Solcito, aire libre y ofertas que te ponen de buen humor. Eso que te está pasando se llama primavera de ofertas en ribeiro.com.ar. Minicuotas Ribeiro, primero la gente. Mirá. En el mes de mamá, Minicuotas Ribeiro te ofrece celular Samsung J2 libre 20% off a 3.999 pesos. O en 12 cuotas en interés con tarjeta de crédito de todos los bancos. Minicuotas Ribeiro. Primero la gente. Ahí va, gracias, amigos de Ribeiro. Ahora nos vamos a un corte chiquito así. ¿Cantás en el tercer bloque? Te llevo una tablet mínimo de regalo. Open drive. Le conseguimos, hablamos con la gente de Ribeiro, le conseguimos una tablet a Coqui, pero sí cantás. Ok, dale, te prometo. Tablet por canto. Yo no te prometo nada, pero lo tiro. Manejalo, chizo. Fijate, corte chiquito así en un randito. Más videos y más You Play Metal. ¡Adiós! ¡Adiós!